Ya ustedes saben, la leyenda, Callum Planck, y pues tengo aquí un par de tweets que quiero pues mostrarles a ustedes, que ha sido el resultado de lo que ha pasado desde que el gran Callum Planck obtenió los, este, los derechos, este, de, de, Benavides, davidbenavides.com. So, aquí dice, Hadlow is trying to reach out about suing me because of the domain. Él dice, Se han constatado unos abogados tratando de demandarme, diciendo que me están demandando por los derechos del domain, o sea, de, de la dirección esa de, de Benavides. Se echa a reír. Él dice, Go ahead and send another cease and desist letter. Like when y'all try to send one, send me one for mentioning cocaine. Él dice, Ve de nuevo y manda otra carta de, ¿cómo se dice este? Es una carta legal, como, como que van a demandarte, o sea, de abogados. Ajá, que paren, ajá, que paren y saquen las cosas que están haciendo por mencionar lo de cocaína. So, que eso quiere decir que esta es la segunda vez que ellos le mandan una amenaza de demandarlo con abogados. Continúa diciendo, I'm going to rip that shit up and throw it in the trash because, like, like that time, y'all can't do shit. Y él dice, Voy a coger esa mierda de carta, la voy a romper y la voy a tirar a la basura, porque ustedes, como la otra vez, no pueden hacer absolutamente nada. Te digo, Karen Plano, es un cabrón. Ese tipo es malo. Malo, malo, malo. Vamos a seguirlo por aquí para arriba. Mira, aquí tira otro. It's all fun and games until one plays back. Then they want to try and bring lawyers and shit. Real tough guy shit. Guess they do that in Seattle because we don't do that where I'm from. Y ahí seguí yo más cabrón todavía. Él dice, Es todo divertido y juego hasta que alguien empieza a jugar para atrás. Cuando uno lo hace, llaman a abogados. Y entonces dice, Muevo mi cabeza. Supuestamente muchachos malos. Tough guy, muchachos fuertes. Parece que en Seattle, en Seattle, de donde me imagino que es Benavides, hacen esas cosas, pero nosotros, de donde yo soy, no hacemos esas cosas. Y después puso el emoji de, tú sabes, de boca cerrada. O sea, como que él no es chota, tú sabes. Aquí no apoyamos a los chotas. Tú sabes, los chotas, pues tú sabes lo que le pasan a los chotas. Pero, Él sigue, aquí dice, All good, though. Y'all can reach out as much as you want. Me and y'all lawyers both know y'all can't do anything about it. Él dice, Ustedes pueden seguir llamándome y tratando de contactarse conmigo, pero tú y tus abogados saben que no pueden hacer tres carajos. Oye, Algarete. El tipo está, el tipo está guillado. Entonces, ahora posteo un video. Esto es lo último, y después, y después tú sigues ahí rapidito. Dice, Acting like he don't care, but had his lawyer and Samson reach out. Él dice, Actuando como no le importa porque posteo este video de, de verdad y después, tú sabes, como que pichando pa' loco. Y mandando a su abogado y a Samson para comunicarse conmigo. Entonces, dice, Yeah, okay, buddy. All that tough guy stuff for the camera is starting to fall apart. Él dice, Toda esa habladera de que eres un hombre malo, está empezando, a caerse. Oh, shit. Ahí tienen, ahí, ahí tienen una, como que, como se dice, una, una pruebita, una pruebita de lo, de lo que cae en plan, lo que ha dicho en los últimos, en los últimos días. Pero, la, el bombazo que, que estoy buscando, voy a ver si lo encuentro, voy a dejar que ustedes hablen un poquito, lo que yo busco, es el que viene ahorita. No, métanle malo ahí, y digan ahí que ustedes opinan de lo que hago. Ahora, les voy a tirar esto. Esto fue una foto, que, en plan, posteó en su Twitter, de un teléfono que, supuestamente, y alegadamente, es el teléfono, de Benavides, y si ustedes pueden leer, lo que dice en el teléfono, y si, yo lo voy a leer, no se preocupen, es exactamente, las palabras, que estaba diciendo, Benavides, en, cuando él estaba dando, pues su, su speech, en Showtime, en la primera conferencia de prensa. So como pueden decir, aquí dice, trust me when I say, I'm gonna beat, the living shit out of, you pussy. I'm gonna beat, the living shit out of you. Oh yeah, and then when you're, on your fucking ground, bleeding, your fucking mouth, you're gonna realize, blah, blah, blah. Eso es lo que es. Pero le pasaron de un guión. Exacto, un guión. Y, esto, no son embustes, porque, yo vi, yo vi esa conferencia de prensa, y Benavides estaba leyendo algo. Él tenía un teléfono en su mano, y él estaba leyendo algo. When I say, I'm gonna beat, the fucking living shit out of you, pussy. I'm gonna beat, the living shit out of you. Yo, yeah, and then when you're, in the fucking ground, bleeding from your fucking mouth, you didn't realize how to respond. No, no. No, eso, no, bro, eso ya da, da mucho cringe, no, no. So, you know, yo lo, yo no quiero ser, esa, you know, esa persona, pero, yeah. Alga que cabrón tú, eso pasó, you know, yo lo vi, él estaba mirando un teléfono, y, Carlos Blanc, pues, posteó una foto, del guión, como dice aquí, Powerjab, de palabra por palabra, lo que, Benavides, pues, iba a decir, en ese día de conferencia de prensa. Oye, Alga, creo que ya no nos va a dar entrevista, Benavides, la neta. Pero, ¿por qué? Yo no he hecho nada, yo solo estoy reportando de lo que está pasando, si todo el mundo está hablando de esto, yo no soy el único. Sí. Yo no soy el único, el mundo sabe de esto, Twitter es algo. bro. Qué cringe, qué cringe, no. No. Que se deba desquite con Calenplan, que es el que está haciendo todo esto, mira, aquí, ¿qué dice aquí? Calenplan, aquí, Calenplan, no dice Algarete, dice Calenplan. Ay, yo soy el único. hijo de puta. Yo soy el único. Yo soy el único. Qué buen, cuénsa, neta, no, no, qué, ay, no, qué horror. Bien. Eso para que ustedes vean lo cabrón que es Benavides. Digo que Calenplan, disculpen, en cuestión de juegos mentales. Él, él, básicamente, ha exponido a este chamaquito en todo ahora mostró esto y estaba haciendo quedar mal al chamaquito porque el chamaquito pues si ha hecho como un fronte de maleantes de galliteros como que quiere partirle la cara a medio mundo pero mandando a abogados y a Samsung a llamar a Calenplan porque Calenplan dijo cocaína y le cogió los derechos de su nombre ay señor pero pues también eso está como que un poco bueno honestamente medio estúpido ¿no? de que no tengas los derechos de tu propio nombre claro digo sin ofender pero que estupidez ¿no? ya tú sabes papi eso es como eso es la cosa que pasa o sea eso tú eso fue culpa de su manejamiento y de él ellos deberían ver comprado ese ese domain inmediatamente ¿no? ay no bro que cringe esto neta no no lo voy a superar no es que es que o sea que descubran que tienes un guion ay no que horror pero bueno eso es lo que hay mi gente Benavides está peor que los presidentes es que si parece ¿quién le habrá hecho el guion a Benavides a su papá o quién? yo creo que digo creo que Dave Benavides es más pendejo que el diablo y fue más bruto todavía más bruto que el país ay Dios mío yo no sé yo no sé qué está pasando ahí pero yo sé que que Calenplan es un asesino no digo que digo un tipo es un asesino no tiene perdón de Dios cabrón hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este video denle like suscríbanse en el canal y no sean huele bicho siguen al garete que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de que sumó un video diciendo que usted es un mamabicho